¡Hola! Todavía no está decidido Al 100% qué es lo que va a pasar Entonces vamos a ver en este partido Qué es lo que podemos hacer Y pues Mucha suerte carambas a este Alejandro Pero no tanta tampoco carambas Como para que sea contundente el resultado Nada de olas ¡Qué olas! Vamos a salir con todo ahorita carambas Y ¡Uy! ¡Wow! ¡Wow! Se le puso La intercepción y la Bueno ¡Slow! ¡Ah! Ah, ese crítico dorado me ayudó bastante Muchas gracias Regresen, 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 regresen Salgan de ahí Sálganse de ahí chihuahuas Necesito hacer esto caray Creo que puedo pasar por aquí ¡Ay, ay, ay! Esto no está saliendo como yo quería Yo quería mandar el primer pase a Napoleón directamente Pero me dejó Me dejó aquí una entrada fácil Creo Sí Me voy a topar con este Roberto Carlos Lo cual no me gusta Pero a ver, vamos a ver Un balón aéreo caray Ah, genial 3.96 Tenemos el penalty area shooter No, no creo meter gol con Pierre La verdad Creo que aquí el que tiene que Uy, ese crítico planteado me ayudó demasiado El que tiene que meter gol me parece que es este Napoleón Aunque no lo crean 87.904 Creo que eso más o menos va a llegar este Cayucias Genial, sí, sí, sí Lo voy a ganar Por favor, entra Por favor, entra RNG no me... ¡No! 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 Ah, no puede ser Aquí era Era la opción Caray Dame a Sedan Venga Napo ¿Por qué confía en Napo? De hecho no confía en Napo Simplemente Napo tiene otro crítico plateado Creo Simplemente Napo Tiene la opción Carambas Ah, balón Ah, tenía el 10% aquí más Y no salió balón bajo Me lleva Y no le puse pase Bueno, no importa Vamos a quitarle Más estamina Toda la estamina que podemos quitarle A Cayucias Caray Caray Y este muchacho es Mata estamina Entonces 4.48 Uy, tiene fútbol extremo ya Wow Minuto 16 Genial Bueno No importa Aquí la verdad No me molesta Napoleón no puede meter gol En los primeros dos tiros Hasta el tercer tiro Es donde puede meter gol Carambas Ahora tenemos que defender bien Tenemos que defender bien Oh, oh No, no, no No puede ser pantalla verde ahorita No puede ser pantalla verde Fudge Me tengo que salir yo Para que Voy a avisarle Muy bien Estamos de vuelta Creo Pues la mala noticia Es de que Mi equipo va a estar Completamente bien posicionado En la Otra vez Si, tengo el problema De la vez pasada De la primera vez que jugamos Creo que ya estamos de vuelta En el San Siro Del Giuseppe Meazza Creo No estoy seguro Aparentemente Cayucias no aparecían En la pantalla De mi rival Caray Y pues Eso fue lo que provocó El crasheo En la pantalla verde Horrible 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 Lo sé Venga Estamos de vuelta Venga Venga Y pues A mandar el pase Hasta allá Hasta el fondo Genial Quedamos en eso Y pues bueno Ni modo Que bueno Porque así La verdad Más o menos Quedábamos así Uy me lleva Ese balón es mío Matanga Dijo la changa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora si salimos Uy 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 No puede ser Como es eso Lo posible Con el fútbol Extremo Con el fútbol extremo Oh shit Debí de haber hecho Me equivoqué Debí de haber hecho La intercepción aquí Porque este Rafael no es el Rafael que siempre traigo Es otro Rafael que traje Para meterle La bola Cayucias Me lleva Me equivoqué Uy 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 Y a la calabacía Y no sé si este Haz me pueda meter Igual la verdad Uy 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 el otro? No, no lo tengo, me lleva. Fútbol extremo. Es 30%, es demasiado, me va a meter gol. 64.9% el RNG. Cayuses ya detuvo una, ¿sí? Ah, no. Ay, voy a engachino. Me espanté por un segundo. Longfit. Ah, tengo un longfit, se me olvidaba. ¿Y Napoleón? Genial. Una vez más. Podemos pasar y me voy a ir. Me voy a ir. Pierdo por muchos puntos ahorita, creo. En el Fantasy. Tira, me lleva. Bueno, no. Qué bueno que no tiré, la verdad. Tengo que adivinar, tengo que adivinar. Uh, tira el fútbol. ¿What? No puede ser. Y, pero pasé, pasé, pasé. Genial, pasé. ¿Los dos tenemos fútbol extremo? Jojo, yo ya sé. Pero no debería tener fútbol extremo. O sea, le regresaron del fútbol extremo, entonces. Ah, no, no puede ser. Pues a ver. Un buen crítico, crítico dorado. Crítico plateado. La vez pasada leí un crítico multicolor a Müller, por favor. Dale un crítico plateado ahorita. Y creo que podría ser gol esto. Plateado, sí. 62%, 63%. Venga. Entra. Sí, muy bien. Uh, 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 uh. Ah, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. La idea era meter gol con este... No era con Pierre, precisamente. Era con este Napoleón, pero... Muy bien. Nos vamos al medio tiempo. Arriba 1 a 0. Venga. Y agradezco que este goce esté por acá, la verdad, eh. Lo agradezco bastante. Este Rafael no se iba a haber metido hasta acá con este muchacho. La verdad me dio miedo. Venga. Pues estamos jugando bien. Estamos jugando bien, me parece. No hay que hacer cambios. Napoleón tiene que tirar una vez más para estar al 100%. Un pase de este Chester, o una victoria de Chester, más un pase directamente de este Sedan, mientras sea balón bajo, le pudo meter gol a Callucias en un 80%. Entonces, esa era mi apuesta, ir con ellos. Saca goce, obviamente. Meten a Oguairán. Muy bien. A ver qué pasa. Empieza él con el balón. Y pues, a ver. Andiamo ragazzi, andiamo. Venga, Miguelito. Apoyar, excelente. Y este muchacho puede tirar, caray. Para eso lo traigo, para tirar. Por la banda, por la banda, por la banda. También tiene... Ah, no, no tiene pase, me lleva. Pero no tiene autointercepción, ¿verdad? Pero es mata delanteros, entonces no se debe de bustear. Venga. Venga, Rafael. Pero... Sedan, venga. Balón bajo. Excelente. No, no es este. Es el de acá. 3.53. Con 20.000. Balón bajo. No es de clubes. Y quizá, Napoleón. Caron Borida. Y es Matestamina también. No debe de bustearse en nada este Callucias. Excelente, sí. En el siguiente tiro, este llega hasta 85.000, más o menos. 85.90. El siguiente tiro de Napoleón. Entonces, el siguiente tiro, 100% debe ser gol. Mientras, mande un buen pase con Shester. Y con este... Uy, ese balón es mío. What? Se fue, hombre. Fue un pase lejísimos. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo que adivinar. No sé cómo juega Alejandro. Venga, ese balón es mío. Caternace de defensa. Ni se te arde. Caternace de defensa. Vámonos para adelante. Vamos con Rafael. No, no puede ser. El RNG me está otra vez traicionando. Ya van varios. Pierdo por el RNG. No, échate para atrás. Échate para atrás. Diablos, diablos, diablos. Esto se ve difícil. Porque él tiene fútbol extremo. Yo no. ¿A dónde se fue este... Gentile, Chivawas? Lo jalé mal. Para atrás, para atrás, Godza. No te vayas a meter, Godza. No te vayas a meter. Ahí va, ahí va Godza a meterse. Oh, me lleva el diablo. ¡Uy! Un crítico dorado. No puede ser. ¿Tiene fútbol extremo? No, no tiene fútbol extremo. Oh, fuck. No me queda de otra. Por favor, justicia divina. Algo de justicia divina. Venga. Tengo 10 segundos para meter gol. 7 segundos para meter gol. Increíble. No puede ser. No voy a poder. No voy a poder, creo. No, no puede ser. No se vale esto. No. Ah, venga. ¿No tiene fútbol extremo él o qué onda? Tiene que ser balón bajo esto. Él cree que voy a tirar con Pierre, pero de hecho con el que quiero tirar es con Napoleón. Es que métete Napoleón. Excelente. Balón bajo. Esto debería ser gol. Venga. Crítico dorado. Insisto, no se guste en nada Callucias. A menos de que se haga un crítico multicolor. Sí, lo sabía. Crítico dorado contra crítico dorado. Venga. ¡Ikse! ¡Entra 2 a 1! Ahí decía 1 a 1. Digo, decía 0 a 1. ¿Por qué? No tiene sentido. Arigatou gozaimasu. Excelente partido. Napoleón, mi estrategia funcionó al final, carambas. Mi estrategia funcionó al final. No sé por qué dice 1 a 1. Iba ganando 1 a 0. Y pues bueno. Terminamos ganando 2 a 1. Y pues bueno. Muy bien. Con eso tenemos la victoria. Y este. Qué accidentado este partido. La verdad que qué accidentado. Pero bueno. Hasta aquí vamos a dejarlo. Pues la tabla provisional queda con 16 puntos. Jonathan Esparza que se está investigando todavía el primer partido. Como les mencioné la vez pasada. Y de aquí nos iríamos a 15 puntos. Estaríamos por encima de Jonathan Esparza. Si es que llega a. Pues no sé. A dictaminarse algo. Algo diferente, carambas. ¿No? Entonces por mientras. Así lo vamos a dejar. El día de hoy. Tenemos la victoria de 2 a 1. No, no fue uno. Quedamos 1 a 1. Entonces este. Pues bueno. Eso sería todo por parte del día de hoy. Perdón por el partido tan raro, carambas. Pero bueno. Eso sería todo. Por mientras me despido. Hasta luego. Y échale ganas. Nos vemos.